Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Soy Laura Chávez, arista. Mucho gusto, Laura. Maestra, yo quisiera pedirles de favor, hoy mi mami exactamente está cumpliendo un mes de haberse ido físicamente ya entre nosotros, ya no está su persona nada más. Entonces yo quisiera pedirles de favor si le pueden dedicar una canción. A ella le gustaba mucho la canción de nosotros y pues para recordarla y pues agradecerle mucho a Dios a la vida, la oportunidad de haberla tenido. Y pues a ella principalmente por haberme guardado nueve meses y haberme cuidado hasta los casi 40 años, ¿no? Estoy muy agradecida con Dios, con la vida y con ella y con mi familia. Entonces pues si me hicieran favor de cantarle su canción. Desde luego que sí, Laura. ¿Cuál era el nombre de su mami? Mi mami era Estela Guadalupe Arista Jiménez. De hecho, ella les llamaba pues seguido, era muy, muy, este, si el radio escucha y pues por eso me heredó la costumbre. Con mucho gusto a donde nos esté escuchando Estela Guadalupe, que seguramente está cerca de usted. Sí, yo sé que sí. Muchas gracias, maestra. Para servirle, Laura. Buen día. Buen día. Buen día. Hasta luego. Gotita, luego, luego, ¿te apuntaste? Sí. Aquí estoy. Para complacer a Laura. Claro que sí. Adelante, pues. Gracias. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Nosotros, 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 que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, 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 que del amor hicimos, un sol paradilloso, romance tan divino. Nosotros, 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 que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, 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 nosotros. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Nosotros, nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu piel, te digo adiós. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor. Gracias, Gotita. Elvira Pérez Ramírez, de Tlanepantla, 40 años. Es difícil enfrentar la muerte de un ser querido. Mi mamacita se nos fue hace tres meses, y el próximo 13 de diciembre sería su cumpleaños. Este día va a ser más difícil todavía. 78 años, Eva Basilio, de Churubusco. Está el señor Héctor, porque si no está él, para apagar mi radio. Con la maestra, la verdad, no vale la pena. No le apague. No le apague, porque mire, no estoy yo sola. Está María del Carmen, está Argelia, está la electrónica. Escúchelos, Carlos, Checo, Isidro, Mariano, Gotita. Gabriela. Están todos ellos. No le apague, escúchelos a ellos. Y cuando yo hable, se tapa los oídos. ¿Qué le parece, doña Eva? Sergio, a Gotita le quedan muy bien esos colores y ese estilo de canciones. Luce jovencita, moderna, hermosa. También ese ritmo le hace lucir su voz. Tiene talento para llegar alto. Debería de grabar ya. Un CD de música romántica. Pues ya lo grabo, ¿verdad? De música romántica, ¿no? No, no, de música romántica, ¿no? Ah, bueno, pues el otro. Vale, pues. Gracias.